¡Bravo! 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 ¡Señoras y señores, la reina de la noche es Luis Lorenzo! ¡Bravo! ¡Bravo! que invierte el mar reina de la noche camiante pronto sale el sol te tengo que llevar te voy a detectar que dulce confort después de ver mi vida como en té mi color las fotos de ayer como en un flash te agolpame en mis ojos y yo te amo estoy la reina de la noche mi amor y así vení la reina de la noche de aquí la reina de la noche 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 Señoras, quiero un momento, la reina de...